Hermoso rostro, hermoso rostro, hermoso rostro. Yo quiero por tu amor asemejarme a ti. Yo detesto cuánto de ti me aparte. Hermoso rostro, que predica muy alto el amor. Hermoso rostro, que predica muy alto el amor. Hermoso rostro, hermoso rostro. Hermoso rostro, yo te prefiero a todo lo deleitable del cielo y de la tierra. Hermoso rostro, que predica muy alto el amor. Hermoso rostro, que predica muy alto el amor. Hermoso rostro, que predica muy alto el amor. Gracias por ver el video.